¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de información sobre Dragon Ball Tenkaichi 4, Dragon Ball Sparking Zero. Vamos a comentar el tráiler número 4, la filtración del tráiler número 4 que han comentado que va a suceder, que va a acontecer, y un poquito estas filtraciones que acaban de lanzar sobre el nuevo tráiler de Dragon Ball Tenkaichi 4, de Sparking Zero. Antes de nada, siempre me gustaría deciros, pues lo que... Estoy lleno de pelos de la perra, ¿eh? Lo que siempre comento en el canal y es que, para cualquier información relacionada con el Tenkaichi 4, ¿vale? Ya sea oficial o sean rumores, es importante que sigáis este canal, ¿vale? Que os suscribáis y activáis la campanita para no perderos ningún tipo de contenido y que no os liéis con futuros contenidos relacionados, oficiales por supuesto, relacionados con el Dragon Ball Sparking Zero, con este Tenkaichi 4 que estamos esperando, ¿vale? En primer lugar, vamos a ver unas imágenes que creo que os van a gustar, que acaban de salir, ¿vale? Tengo aquí la noticia preparada. Quiero deciros que va a haber un tráiler número 4 y que se espera también que se vaya sacando información del Tenkaichi 4, pero progresivamente, como hacen con el Tekken. Primero, hoy Bandai nos ha alucinado con estas fantásticas imágenes. Lo hicieron hace unos días con Goku en Super Saiyan God. Ahora lo han hecho con Vegeta, Super Saiyan God también, con una imagen que me parece tremendamente espectacular. Este juego a nivel gráfico va a mejorar, pero ya en sí es una auténtica pasada. Tenemos la primera imagen con una mirada penetrante de Vegeta en modo Super Saiyan Dios. Tenemos la segunda lanzando una imagen. Esta es una habilidad. Estas imágenes son sacadas del tráiler que vimos de Dragon Ball Tenkaichi 4. El último tráiler que vimos que hicimos un evento y, por cierto, fuimos más de mil personas en directo. Tenemos aquí a Vegeta Super Saiyan God en otra fase. Esta es la imagen que más me gusta porque las auras se las han trabajado, se las han trabajado mucho, con lo cual a mí me gusta muchísimo que se trabajen las auras y que hagan este tipo de cosas. Para mí es espectacular lo que es este juego a nivel gráfico. Así tendría que ser el tercer Xenoverse o la secuela de Xenoverse, ¿no? O si lo hacen para PS5 debería tener estos gráficos porque esto es lo más anime shading que te puedas echar encima. O sea, es decir, es brutal. Habrá gente que le sacará sus pegas, pero a mí me parece, como ya os digo, increíble. Estas son las imágenes que han lanzado de Vegeta. Las hemos subido a Twitter, que por cierto, me podéis seguir sin ningún tipo de problema. Y allí encontraréis un montón de cosas, ¿vale? Y esta es la información. Dice así. Noticia de Dragon Ball Sparking Zero. Tráiler 4. Una noticia relacionada con el tráiler número 4. Si contamos el teaser, llevamos tres trailers, ¿vale? En breve se revelará un avance titulado El destino de Gohan. ¿Vale? Eso es una filtración. Que destaca la evolución completa del personaje de Gohan. Este avance promete no solo repasar todas las transformaciones de Gohan. No sé por qué le llamo Gohan, es Gohan. Sino que también presentar personajes icónicos como Super Buu, Zeta Broly y los recién llegados Gamma 1 y Gamma 2. ¿Vale? En un principio, se supone, porque han enseñado a Vegeta y a Goku, ¿vale? Se supone en un principio que podrían enseñar el desarrollo de Gohan como personaje introduciendo algunos detalles y algunas pinceladas de, por supuesto, Dragon Ball Super. Se rumorea que, si bien la forma bestia de Gohan no aparecerá explícitamente en el tráiler, no la veremos de golpe, pero sí que podremos ver a lo mejor algún avance, se insinúa sutilmente lo que despertará la curiosidad de los jugadores. Dejarán alguna pista para ver que tenemos el modo bestia de Gohan, ¿vale? Parece que Bandai Nanko está adoptando una estrategia de comunicación gradual. Esto ya lo hemos visto, ¿eh? Revelando contenido gradualmente a través de una serie de tráilers cautivadores, similar al método utilizado para Tekken, con sus revelaciones mensuales de personajes. Cada nuevo avance traerá su parte de sorpresas y actualiza la lista del juego. Las especulaciones abundan, pero una cosa es segura, la anticipación está aumentando entre los fanáticos que están ansiosos por descubrir cada nueva faceta de este querido universo. Estemos atentos para más información, preparémonos para una experiencia de juego inolvidable con Dragon Ball Sparking Zero. Fuente de la noticia, President Rose, un filtrador que trae bastante, pero que bastante repercusión y es bastante conocido en el mundo de Dragon Ball. Como os digo, esto va a ser una auténtica pasada. Esperemos que este rumor sea cierto porque ya han enseñado a Goku y a Vegeta y el Super Saiyan. Ahora tienen que enseñar algo más y creo que una de las últimas actualizaciones ha sido Gohan en la película de Dragon Ball Super, Super Hero, con lo cual vamos bien encaminados. Chicos, cualquier cosa relacionada con el DLC del Kakarot y con el Dragon Ball Sparking Zero o Tenkaichi 4, como queráis llamarlo, será subida aquí al canal. Vamos a empezar la serie de todos los Sparkings anteriores, el Sparking, Sparking Neo y Sparking Meteor, así que estar atentos. Y estamos haciendo directo los fines de semana. Hoy es viernes, viernes, sábado y domingo. Hacemos directo en el canal secundario, con lo cual podéis ir allí porque probablemente estaremos en directo jugando al God of War 2 junto a vosotros. Os podéis suscribir, lo tenéis en la descripción y redes sociales. No os perdáis ni Twitter ni Instagram, sobre todo Twitter, porque subimos muchas cosas relacionadas con el Sparking Zero que os pueden gustar. Gracias por estar aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Decidme en los comentarios si creéis que va a ser este vídeo de Gohan algo que van a enseñar. Y nos vemos en un nuevo vídeo. Gracias y hasta la próxima. Chao.